Y en la parte de acá en mi espalda está el almacén de Honda, uno de los almacenes más grandes de Honda y bueno muchos de ustedes me han estado preguntando Samuel cuáles son las motocicletas de la marca Honda de la marca japonesa que bajaron de precio, entonces vamos a ingresar a ver qué motocicletas bajaron de precio porque está bajando el dólar y mucha gente está esperando eso para poder comprar su motocicleta nueva Pues pillen este almacén como es de grande parceros, pillen en toda la entradita todas las CB125F en la parte de allá todas las en automáticas de la marca Honda y entrando está esta motocicleta que es la CB125F, un nuevo color, no lo había visto, es como grisecito con calcomanías azul pillen ahí está, esa es la primera noticia, CB125F pero creo que esta es un poquito más cara que esta que es la tradicional que la voy a estar en el lado de acá, aquí la podemos ver muchísimo mejor pillen ahí está, ah es que tiene la nueva y todo el tema de los gráficos pero la motocicleta que quería ver que bajó de precio de la marca Honda están en el lado de acá que me encanta, la XR300, una motocicleta muy bonita, la verdad lástima que como que la van a sacar del mercado colombiano y van a traer una que se llama la Sahara que creo que tiene rines de aspas bueno y si la XR300 se va te voy a extrañar muchísimo, tengo muchas ganas, esta motocicleta me gusta porque es para aventurarse y bueno, que bajaron de precio, están en el lado de acá la XR190L barceros, bien está así ese color gris con amarillo, muy linda, del porte de la motocicleta muy bonito, iluminación halógena, freno disco en la parte de adelante, frenito de tambor en la parte de atrás pero trae sistema FI, el sistema FI en estas motocicletas me gusta bastante para el tema de la aventura para cruzar los páramos, el nevado del ruiz, para que la motocicleta como que no se nos ahogue porque las carburadas se ahogan un poquito cuando uno sube bastante la altura sobre el nivel del mar pero estaba pillando esta blanca con negro y rojo, está hermosísima, pillenla desde el lado de acá esta no la había llegado a ver, esta motocicleta está muy linda pero estamos aquí por el tema de que la motocicleta bajó de precio pero estaba en 14.315.000 pesos 14.315.000 pesos, esta si tiene medidor de combustible la 150 no tiene medidor de combustible pero estaba en 14.315.000 pesos y bajó a 13.600.000 pesos es el valor más temas de documentación o sea que con documentos la motocicleta por ser por debajo de los 200 centímetros cúbicos yo le pongo que queda en lo que estaba antes o sea en los 14.300.000 pesos por ahí con temas de documento y todo una motocicleta muy linda me he tenido la oportunidad de probarla es interesante, pillen esta partecita en la parte de acá bueno ahí está todavía el valor anterior modelo 2024 y a mí ya me mandaron aquí la imagen 13.600.000 pesos o sea que hoy en día yo creo que con papeles queda en este valor que bajó de precio por parte de Honda están viendo en pantalla la CB190 parcero de una motocicleta interesante vamos a agrarla por el lado de acá que sea un poquito mejor los colores, tra como la versión más costosa por los colores de la moto suspensión de arras invertidas en la parte de adelante una motocicleta con doble freno de disco de Honda parcero cuando salió esta motocicleta se vendió muchísimo porque Honda hace tiempo como que no cambia los diseños de la moto y con esta motocicleta lo hizo cambió el frente una iluminación LED un porte más áspero de la motocicleta muy bonita y bueno esta motocicleta bien aquí la tenemos estaba en 13.750.000 pesos esta también viene FI vale con inyección electrónica estaba en 13.750.000 pesos y quedó en 12.200.000 pesos bajó bastante de precio para los que estén interesados en comprarla esta motocicleta viene con llantas CST esta llantica yo la he utilizado en la CF moto utilice estas llantas y funcionaban bien precisamente en la parte de atrás de esta moto podemos encontrar la otra doble propósito de la marca Honda estamos hablando de la XR 150L precisamente hace unos digital hicimos un video a esta motocicleta lo pueden ver ahí en el canal de YouTube están los tres colores que tiene la moto negra con rojo blanco con rojo y blanquito así el XR y en la parte de acá atrás una de las que me parece más bonita que es la blanca con azul y esta que se ve muchísimo en las calles esta motocicleta viene carburada parceros es 150 motor OHC 5 velocidades básicamente está en 11.130.000 pesos 11.130.000 pesos y quedó en 10.930.000 pesos bueno y estoy buscando la otra motocicleta que bajó de onda bueno esta se ve me parece más bonita a mí en lo personal me parece más bonita que la otra que estábamos grabando en la parte de allá esta motocicleta fue una de las que más bajó impresionante cuánto bajó esa moto para la gente que se interesaba en comprarla bajó muchísimo pero ando buscando la S-Blade 160 está aquí la Honda NAI si no ha bajado de precio y aquí está la S-Blade parceros piden están dando también bono matrícula por 150.000 pesos son las cositas está la S-Blade de color azul recordemos que esta motocicleta fue el cambio de onda por la CB 160 que se vendía muchísimo en el mercado colombiano y trajeron esta motocicleta que están viendo en pantalla parceros esta moto estaba en 11.600.000 pesos recordemos que esta si tiene freno ABS en la parte de adelante creo que la de allá la 190 bueno esta motocicleta se llama 190 pero recordemos que la ficha técnica es como 183 centímetros cúbicos y esta motocicleta estaba en 11.600.000 pesos y bajó a 10.990.000 pesos bajó también bastante bajo la motocicleta alrededor de unos 610.000 pesos bajo esta moto que ustedes están viendo en pantalla viene FI también y tiene su patadita de encendido en la parte de acá parcelos una motocicleta que se ve también en las calles de Colombia y bueno yo creo que esto era lo que está esperando la gente bueno amigos esos son algunos de los precios de las motocicletas que mermaron de Honda básicamente son 4 entonces la XR 190 XR 150 es Blade y se ve 190 por parte de Honda son las únicas motos que han mermado o que tienen bono por así decirlo este mes que están como en oferta la que más me sorprendió fue la XR 190 bajo muchísimos barceros esa motocicleta mermó bastante y bueno pillen la información me la mandó directamente Honda o sea la información de publicidad de ellos les voy a dar los valores de las motocicletas ahí en dólares para las personas que la comparen con en otros países esa que les mostré la XR 125 con otro color es un poquito más costoso si las otras marcas también se animan porque Suzuki Honda han estado bajando de precio colocando bonos la única que no ha bajado de precio de Yamaha sigue ahí con los precios ahí en cambio Honda y Suzuki he visto que se han estado moviendo con los precios y Kawasaki también me armó los precios aunque no tienen motocicletas de AOC la Z900 la Versi le bajaron bastante de precio entonces hay que esperar también a Yamaha a ver si se anima bueno barcelo espero que les guste el video me canse de caminar aquí este almacén es muy grande es muy grande entonces nos vemos pues